Distinguidos hermanos, que la gracia de Dios repose sobre cada uno de ustedes. En este día trataremos el tema, Invitados a descansar en Jesús. El texto escogido es Mateo 11, del 28 al 30, que dice así, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Después de una intensa jornada de predicación, los discípulos del Señor Jesús regresaron a su maestro para reportarle los maravillosos resultados de su labor evangelizadora. Ellos veían como los demonios se doblegaban ante el poder del nombre de Jesús. Los enfermos sanaban, los sordos oían, los mudos hablaban y los paralíticos andaban. Ellos también habían visto los alimentos multiplicarse, muertos resucitados y las fuerzas de la naturaleza sometidas a obediencia por la voz de mando del Señor Jesucristo. Los discípulos habían visto un preludio del reino universal del Señor Jesús al ver la vestidura emblanquecida de su Señor y oír la voz desde el magnífico trono que decía, este es mi Hijo amado, a él oír. Puesto que Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, si siempre, en Hebreos 11.30 así lo consigna, su poder hoy sigue siendo tan efectivo como lo fue ayer. Por tanto, con toda confianza hoy podemos declarar que en el nombre de Jesús todo problema, toda pandemia es neutralizada. Mientras Jesús escuchaba el reporte de sus alegres discípulos, él emocionado se dirigió al Padre y dijo, Jesús siguió hablando, pero esta vez se dirigió a sus discípulos diciendo, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esta expresión de Jesús era el anuncio de la llegada del reino, de la buena voluntad de Dios, del año, de la era, de la gracia, del Señor Dios hacia los hombres. Esa era inaugurada por el Señor Jesús, en la cual hoy nos encontramos. Isaías 61.1.2 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Inmediatamente después de concluir estas palabras, el Señor Jesús pronunció la solemne invitación a todos los agobiados de la tierra a descansar en Él. A todos, a usted, a mí, a todos, haya amado a disfrutar de la era de la gracia de Dios. Vengan a mí, los que están cansados y trabajados, que llegan cargas pesadas, que yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y liviana mi carga. Así que, somos invitados, los cansados de trabajar, y los cargados. Vemos, amados hermanos, una triste realidad presente en este mundo hoy día. Las gentes vagan sin rumbo, sometidas a condiciones de vida denigrantes, cargas agobiantes, niños inocentes forzados a empuñar las armas como soldados adultos en guerras y conflictos fuera de su comprensión, niñas vendidas para ejercer como esclavas de la prostitución, redes de narcotraficantes que emplean jóvenes como mulas, obreros explotados con salarios de hambre, hombres y mujeres encerrados y encadenados en vicios destructivos, sin esperanza de ser liberados. A esta fatídica lista se agregan los asesinos, ladrones, hechiceros, demás, servidores de la fuerza de las tinieblas. A estos, el príncipe de las tinieblas les ha colocado un pesado e insoportable yugo forzados a tareas agobiantes para entregarlos a la muerte. Sin embargo, aún dentro de este oscuro túnel se ve un destello de luz que anuncia la esperanza y la liberación respecto a este tiempo en que vivimos el Espíritu Santo. Dice por medio del apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Se nos invita a salir del túnel oscuro de la desesperación y responder a la invitación de Jesús, la luz del mundo. Invitados a cargar el yugo de Jesús. Carguen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. Esta invitación del Señor Jesús a cargar su yugo es la invitación a obedecer sus mandamientos y enseñanzas. Para que el yugo de Jesús se acomode bien al cuello se requiere que desarrollemos dos cualidades de la personalidad, la mansedumbre y la humildad. Estas dos características nos ayudan a potenciar las fuerzas que el yugo con Jesús nos da. Así es que tú unes tu fuerza con Jesús. En este caso cuando te colocas el yugo de Cristo sobre ti entonces tú unes tu fuerza a la de Él que dice todo poder se me ha dado en los cielos y en la tierra. Mateo 28 18 Mediante su yugo Jesús transfiere su inmenso poder a ti que eres un débil ser humano. Pero para que esta fuerza gigantesca de Jesús se transmita eficientemente a tu favor y opera a través de ti eres invitado a entrenarte en mansedumbre y humildad para que tu corazón sea transformado a la imagen de tu Señor que es manso y humilde de corazón. Este proceso de adiestramiento es parecido al que usa el bollero que amansa toma domestica los bueyes dándole a cada uno un nombre para conducirlo sin dificultades en las labores futuras. Mediante su Santo Espíritu el Señor Jesucristo va cambiando tu carácter explosivo osco y violento al sanero a un carácter manso apacible y paciente. Es como decir que el Señor te doma te domestica para que en vez de reaccionar violentamente por algo que te molesta tú ahora reacciona suavemente con comedimiento con respeto a los demás sin ofensa pidiendo las consecuencias de tus palabras y acciones. Un espíritu de mansedumbre y templanza es lo que requiere este mundo que ha decidido dirimir los conflictos mediante el uso de la fuerza y de la guerra en vez de usar el diálogo y las negociaciones de la diplomacia. El Señor Jesús no solo nos entrena para vivir en mansedumbre sino también en humildad. Una persona humilde actúa con modestia no presume de su riqueza aunque sea rica no presume de su poder aunque sea poderosa ni hace ostentación de su sabiduría aunque se les haya otorgado honores académicos. Una persona genuinamente humilde coloca su frente en el suelo humos y se humilla justo debajo de los pies del Señor Jesucristo. Esa es la posición más alta a que expira. En la medida que crecemos en mansedumbre y humildad el yugo de Jesús se hace cada vez más suave y la tarea del reino cada vez más livianas y gratificantes. Somos entonces invitados a trabajar por el descanso que Jesús dice y encontraré descanso para nuestras almas porque mi yugo es suave y gran carne. Las tareas cotidianas que el Señor Jesús nos asigna son ligeras. Realizamos las tareas de la vida con mansedumbre y humildad constantemente estamos trabajando en el Espíritu orando y intercediendo por las naciones del mundo y sus líderes. Oramos por nuestros amigos y familiares y aún por aquellos que nos rechazan como cristianos. Hacemos frecuentes ayunos buscando que el Señor transforme nuestros hábitos en duros. Hacemos el bien a todos y nos dedicamos con amor a comprender y vivir las escrituras. Enseñamos predicamos el Evangelio hacemos lo posible de ser cristianos y cristianos modelos ser padres ejemplares madres agregadas hermanos amigos y amigos y compañeros de trabajo fieles congregándonos a hablar frecuentemente al Señor Dios en nuestras iglesias. Esta carga es fácil llevar porque lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Este estilo de vida nos trae el verdadero descanso y una paz que sobrepasa todo entendimiento como Jesús dice la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da mi pueblo habitará en un lugar de paz moradas seguras en sereno lugar de reposo Isaías es así que la llave del descanso la paz y la liberación de las personas oprimidas y cansadas de sufrir situaciones insostenibles es la obediencia a los mandamientos de Dios y caminar como Jesús anduvo en esta tierra en mansedumbre y humildad así que concluimos que después de que tú respondas a la invitación del Señor Jesús y te acerques a Él diciéndole que tú estás dispuesta a obedecer sus enseñanzas y los mandamientos de Dios Cristo Jesús te instruirá en mansedumbre y humildad te dedicarás a hacer la tarea del reino viviendo una vida en armonía con Dios y con el prójimo y en consecuencia disfrutarás del verdadero descanso y la paz que sólo Cristo puede darte Amén aplausos Gracias.